¿Qué onda? Yo soy Jugador Rangel y bienvenidos de vuelta al juego. Bienvenidos al siguiente Hashtag Forzatón de esta semana. Ha llegado el invierno al Festival Horizon. Y como siempre, aquí están los desafíos del Forzatón de cada semana. Esta vez, el desafío Carta Blanca nos pide que conduzcamos un todoterreno. Hay que conseguir un todoterreno y para esto, bueno, si no tienes ninguno, es muy fácil, déjame decirte. Tienes que ir a tu casa o al autoshow del festival y tienes que buscar un auto específicamente por la categoría. En este caso, tenemos que buscar autos off-road, todoterreno. Y una vez que elijas la opción de todoterreno o de off-road, nos van a aparecer todos los autos que entran en esta categoría. El siguiente desafío nos indica que tenemos que ganar tres carreras de la serie Cross Country. Estas carreras te recomiendo que las hagas en una carrera tipo de circuito. Ya que si las haces en un tipo carrera punto A, punto B, va a ser un poco más difícil. Estas son las carreras punto A, punto B y estas son las carreras de circuito. En las carreras de circuito va a ser un poco más fácil. Además, ten en cuenta que si pierdes una carrera, te van a reiniciar y tendrás que empezar de cero. Así que ten mucho cuidado con eso. El desafío que sigue es conseguir una habilidad bola de demolición. Para este desafío, como pueden ver, ya conseguí el auto Forzatón de esta semana. Pero para este desafío, no sé, lo primero que tienes que buscar es un lugar lleno de objetos para destruir. Pueden ser árboles, pueden ser vallas. En este caso yo me fui a la estación de trenes abandonadas. Y bueno, lo único que tienes que hacer es demoler todo a tu paso hasta que te aparezca el desafío completo. El siguiente desafío, vamos, creo que es el más difícil de todos. Ya que esta vez nos piden que hagamos 7 millones de puntos de habilidad. No en una sola cadena, como yo creía. Pero tenemos que juntar en total 7 millones de puntos de habilidad. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, lo que yo hice fue ir a la cantera que fue donde rompí mi récord anterior. Que fueron alrededor de 400 mil puntos en total. Esta vez lo volví a romper con casi 1.200.000 de puntos. Creo que fueron 1.200.000 puntos o 1.300.000. No sé. ¿Dónde estás, Jura? ¿Quién? No hay manera. No es posible que lograras eso. Debo llamar a Kira o a Joel o Alex, Beck. Debo decirle a alguien acerca de esto. Así que puedes terminar este último desafío en la cantera con un auto off-road. Al final, cuando tengas suficientes puntos, podrás adquirir los autos del Forzaton de esta semana. Que serían la Chevrolet Colorado, que es una pick-up bastante bonita. A mí me gustó mucho. Simplemente no soy fan de las pick-up. Pero si tuviera que elegir una, creo que me iría más por esta que por la Raptor. El siguiente es una autoedición Forza. Como siempre tenemos una autoedición Forza y un auto exclusivo. La autoedición Forza de esta ocasión es el Land Rover Series 3. Está algo... ¿Cómo decirlo? Es bastante rápido. Es preciso. Pero se voltea muy fácil. Ese es el único problema que tiene ese auto. Está muy, muy mal diseñado en cuanto a eso. En fin, espero que hayan completado todos sus retos. Y espero que los tengan disponibles antes de que termine el invierno. Cuídense mucho, suban de nivel y nos vemos en la otra. ¡Suscríbete al canal!